Hey, DJ Plano produciendo Tú estás atrás de lo que estoy haciendo Con lo que hago tú estás sufriendo De tus tigueras me estoy riendo Pa' que haya lo que te estoy diciendo Tú estás atrás de lo que estoy haciendo Con lo que hago tú estás sufriendo De tus tigueras me estoy riendo Pa' que haya lo que te estoy diciendo Sonando y controlando en el momento Porque se pira, no tenemos tiempo Nadie me para, no te toman amadas Si yo agarro con Dios, con nosotros, ¿quién rebala? Me querían venir medio, ahora quítense Ahora vengo a darle clase, yo soy el sensei No son de nada, no tengo en para Sigan regando tranquilo que te traigo a la mala Con la fuerza o a la mala, pero lo estamos logrando Y aunque mi ruido te quilla, tú te lo estás vacilando Que Dios porque me dio, así que el diablo no me quitan Todos los ruidos del alma ahora me quedan chiquitas Que me escuches, no te ruego, si criticas por pendejos Es que no te das de cuenta, no me canso de este juego Tu deseo de verme tonto, aislado de esta moda Solo te centra en la cana esperando que me jode Que parece que no escuchas, ¿cómo lo estoy haciendo? A pesar de tanta envidia que me vienes persiguiendo Que me vienes persiguiendo Ey, vi nativo Sonando y controlando en el momento Porque se tira, no tenemos tiempo Nadie me para, no, estoy a la mala Sigo agarrado con Dios, con nosotros, ¿quién rebala? Me querían venir medio, ahora quítense Ahora vengo a darle clase, yo soy el sensei No son de nada, no tengo en para Sigan regando tranquilo que te traigo a la mala Dale ubícate, pa' que te haya un infarto Dale ubícate, en esto yo no me encharco Dale ubícate, el motivo de mi salto Dale ubícate, me proviene de lo alto Conmigo tú te asustas, todo mano en la nuca Ey, vi ya puso en para los que son duros en la ruta Solo le falta blusa, conmigo que se frustra Se visten de amareantes y no son ni agua de azúcar Mano con bandera blanca, entiendo lo que vemos Tienes buen equilibrio, sigue porque te apodemos Sigue de pie y recite, mi pila de avería Que no puede con mi flow ni mi contorología Tú estás atrás de lo que estoy haciendo Con lo que hago tú estás sufriendo De tus tigueras me estoy riendo Pa' que haya lo que te estoy diciendo Tú estás atrás de lo que estoy haciendo Con lo que hago tú estás sufriendo De tus tigueras me estoy riendo Pa' que haya lo que te estoy diciendo Sonando y controlando en el momento Porque se vira, no tenemos tiempo Nadie me para, no, yo con la mala Sigo agarrado contigo, con nosotros, ¿quién rebala? Hey B nativo, hey DJ Plano produciendo En los controles Bacani, Feli Calderón Ellos están claros con nosotros Pero se hacen los locos Ja, ja, ja Pon, 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 pon Oh, 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 oh